Algunos familiares, señora, le pido mil disculpas, ¿usted es la hija de Jorge? No, yo soy la nuera. Es la nuera. Sí. ¿Qué es lo que se enteraron, señora? No, me vinieron esta mañana a avisar y yo digo, uy, ya me lo esperaba, digo, está tan viejito que me van a venir a avisar que falleció. No, él, no, llamó a una chica pidiendo por mi hija, que mi hija es la hija, la de él, diciendo que lo habían matado. Señora, ¿cómo es su nombre? María Elena. María Elena, nos dijeron que Jorge había cobrado un dinero importante hace un par de semanas. Fue una reparación histórica, pero eso no fue ahora, fue hace bastante. Hace bastante. Pero la versión... Una cifra muy importante. Sí, no sé cuánto, eso no sé, la suma no sé cuánto puede haber sido, porque yo no vivo acá. Hacían más de 400 mil pesos, ¿esto puede ser? Podría ser, la verdad que no tengo idea, porque él, estaba mi hijo acá con él y él le regaló la casa para que fuera solo a vivir con la chica, con la mujer. Porque hasta hace poco vivía su hijo con su... En ese momento. Quería estar solito, porque a él le gustaba la música y el ruido le hacía mal. ¿Creen que fue por un robo que alguien quería robar el dinero? Sí, por supuesto. Es decir, dice que tenía plata en casa. Tenía más de 17 mil pesos. ¿Qué era la jubilación de él? No sé cuánto cobraría él. No sé, en este momento yo no sé. Pero el dinero estaba guardado acá en la casa. Y sí, lo tenía él, porque él llevaba de los amigos, guardaba, decía, tenía en el banco. No sé cómo se manejaba, por eso él quería estar solo. ¿Y a partir de los recibos se sabe cuándo puede haber cobrado Jorge la jubilación? Faltan los recibos, faltan los carnés, faltan los recibos, falta todo. ¿También se lo habrían robado? Claro, seguro. ¿Sí? Muchas gracias, señora.